Como segunda actividad, vamos a pasar directamente a cenote, ahí nadamos. Tenemos 45 minutos para nadar. Recuerda, 45 minutos para nadar. Eso incluye, por supuesto, 5-7 minutos para cambiar, wearing the life jacket, the life jacket is mandatory, and half an hour swimming, and the last 5-10 minutos, changing, and going to have lunch. Entonces, esos 45 minutos que tienen para nadar, lo van a distribuir así más o menos. Los primeros 5 minutos, 7 minutos, van a pasar a cambiarse. Recuerden, deben ir ya directo desde el vestidor con el chaleco salvavidas. Y pasarán a darse una ducha y van a bajar a la zona del cenote. Media hora para nadar, aproximadamente. Media hora nadando, luego saldrán, volverán al vestidor, se cambiarán, y estarán listos para pasar a disfrutar el almuerzo. Divert activity, lunch. Tercera actividad, ahí mismo en el cenote, a la orilla del cenote, tenemos almuerzo. Barrillita llena, corazón contento. Después del almuerzo, vamos a chichiriza. Lunch is one self-service buffet. Tacos, quesadillas, pasta, rice, beans, chicken, fish, soup, salad, dessert. Tacos, quesadillas, arrocito, en fin, de todo, de todo, de todo. Servicio buffet que tenemos. If your package is the classic one, drinks are not included. Recuerden, si usted está viajando con el paquete clásico, la bebida restaurante no va incluida. If your package is the plus or the lux or diamond, drinks are included. Entonces, acuérdense, si usted está viajando con paquete plus, con paquete de lux o paquete de diamante, entonces usted ya lleva bebida para restaurante incluida. Luego, salimos del restaurante, el living del restaurante, Carlos, our driver, will drive 20, 25 minutes, and he'll stop and pass Chichen Itza Parking. Entonces, salimos del cenote, salimos del restaurante, Carlos va a conducir unos 20, 25 minutos, y vamos a llegar hacia, al estacionamiento de Chichen Itza. And the parking lot is where we'll give you the admission tickets. Y ahí vamos a organizarnos en la entrada de Chichen Itza. Ahí mismo, bajando del autobús, les damos sus boletos para entrar en la zona arqueológica. Les voy a decir, I tell you, May two lines, Over here foreigners, Over here Mexicans with ID. Les voy a decir en ese momento, aquí nuestros visitantes extranjeros del día de hoy, aquí nuestros visitantes mexicanos del día de hoy, con identificación en la mano, para que sea muy fácil, muy rápido. Voy viendo la identificación, voy dando boleto. Veo la identificación, doy boleto, ¿sale? Para que sea rápido. Y nos vamos a dividir en cuatro o cinco grupos pequeños. And is where we divide our group 45 into five small groups. Entonces, nos vamos a dividir en cuatro o cinco grupos pequeñitos. So, maybe I'll be your guy. Or maybe Isidro. Or Marcelino. Or Ichiro. Entonces, ahí les voy a decir, a quién guía van a seguir. Ya sea que les toque yo como guía, David, o Isidro, o Marcelino, o Ichiro, que ya conocen a mis compañeros. One hour guide tour. Una hora de tour guiado vamos a tener. And one hour of free time. Exploring, taking photos. Y luego tendrán más o menos una hora para tomar fotos, para explorar. Recuerden, and remember, face mask is mandatory. Y recuerden también regla de Chichen Itza. ¿Cómo se llama? Cubrebocas. Es obligatorio todo el tiempo que estemos allá en Chichen Itza. Bien. Preguntas o alimentos. No. Saliendo de Chichen Itza, live in Chichen Itza, Valladolid, the magical tower, where we'll spend 15 minutes. 15 minutes. Donde, saliendo de Chichen Itza, ya en el camino de regreso, pasamos por Valladolid, donde vamos a estar unos 15 minutitos, aproximadamente. Yo sé que no es mucho, pero, este, por lo menos para visitar rápido el centro histórico de Valladolid, pues ahí estamos un rato también. Y es entonces que ya regresamos a, live in Valladolid, right this, right this road, Playa del Carmen, por Cancún. Y entonces, ya, saliendo de Valladolid, tomando esta misma carretera, tenemos un transporte que va hacia Playa del Carmen y Riviera Maya, y ese autobús continúa hacia acá. Preguntas sobre el tour? Pues, even a Ya Chichen Itza, Vamos a ver. v outlined− sides, Y ya pondremos.